Spot oficial de la Chocosein. ¿Quién ha hecho esta invitación? No lo ha hecho el Zayn. Oye, va a llegar un montón de gente. ¿Sí, el editor? Oigan, va a llegar un montón de gente a la vía. Ojalá que puedan los que vayan como asistentes a la chocolatada quedarse para los Lumine Awards. ¿No? Sería bonito. Que vayan niños nomás. Niños de 20 años los agarro a palos. Chocolate y sin panetón. Ojalá que todo salga bien. La gente hoy era tragar, obvio.